Los números que antes lo favorecieron a Echner Valencia para ser el gobernador de México con 12 y después en ese periodo sumar un total de 18 y que después siguieron de romance con nuestro crédito en el Mundial de Brasil 2014 donde sus tres goles lo volvieron a meter entre las más eficaces y parecen definitivamente tener un gran matrimonio con Super Valencia ya no solo por las altas cifras que se dicen que nos meten desde la vieja Europa sino también por la fina interminable que hacen clubes de todas las categorías los hay de Italia, de España, Alemania, Francia, Medio Oriente y quién sabe dónde más, pero donde está el mayor entusiasmo sin duda es de Inglaterra ahí lo anuncian con diferentes propuestas ya puestas en la mesa de su copa Chocan, Newcastle, Everton, Tomehan, Arsenal, Liverpool, Chelsea y ahora el Stock City toda la Premier League prácticamente anda poniendo al super ecuatoriano Echner Valencia no solo por los goles, por los que corre, por los que salta sino porque los números que mandan en todo orden de la vida parecen haberle dicho un sí rotundo a Super Valencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!